Este es Freud, episodio 1. Este es Freud, episodio 1. Bueno, leímos tres textos, estudios comparativos de las parálisis motrices orgánicas histéricas, un caso de curación hipnótica, un capítulo muy lindo de Freud hacia Charcot, y neurosis de psicodefensa. Entonces, pues vamos a ir como hilando ideas de los apuntes que cada quien hizo, es como una manera de estudiar y ahora, bueno, lo pueden escuchar. La idea también es que puedan, aparte de entretenerse, sacar sus propias conclusiones, sacar algo que les sirva, y como primer capítulo, bueno, a ver qué sale y a ver qué toman de esto. Y nada, la verdad que es un gusto estar acá. Igualmente. Un gustazo. Entramos en materia entonces, Alonso. Bueno, en estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas histéricas, estamos hablando que el texto que estamos dialogando el día de hoy es de 1888, para que ubiquen como ese contexto, porque lo que queremos es empezar por el tomo 1 para ir haciendo un recorrido de la obra de Freud y de cómo va evolucionando incluso los conceptos. Y hay algo muy interesante, que la neurología estudia la parálisis en el cuerpo, en las personas, y se encuentra con dos tipos, la parálisis detallada y la parálisis cerebral. Claro. Una, que es la detallada, puede como paralizar ciertas partes del cuerpo como aisladas, como decir, no puedo mover la mano, pero la cerebral, digamos, te paraliza todo el brazo. Es interesante porque, bueno, obviamente influye bastante en la traducción. Bueno, en Amorror tú leíste la de siglo XXI, ¿no? Sí. En Amorror tú está parálisis periférico espinal o vulvar, que es lo que dices, que son como por partes, porque en grupos musculares, son parálisis de grupos musculares, y la cerebral, que es la de segmentos enteros, ¿no? Entonces, eso es interesante también para gente a lo mejor que no sabe distinguir también las traducciones, que puede ser un recorrido largo después de que vamos viendo cómo cambia la cosa. O sea, pero sí, es verdad, es un texto bien neuro de Freud. Y en ese sentido, pues estos pacientes se encontraban como paralizados con cierta parte del cuerpo que no entendían los médicos, ¿no? Es como era una enfermedad rara. Claro. Incluso la define así Freud, como he escuchado que Charcot dice que la histeria es una enfermedad rara, como no sabe de dónde viene y empieza todo el recorrido para investigar como de dónde surge eso. Tal cual, no está en el universo, todavía no está dominado, por así decirlo. Es una enfermedad no catalogada, no hay un... A lo mejor el cuadro sintomático está, existe, pero no está... No es abordable todavía al 100% para los médicos de la época. Claro. Entonces aquí, bueno, Freud empieza con este quiebre. Y, bueno, entonces existen esos dos tipos de parálisis, pero hay un tercer grupo que es el que nos compete, que estos pacientes no tenían como ninguna lesión orgánica aparente, como, por ejemplo, una mujer que tenía, no sé, una parálisis que no podía hablar bien y resulta que cuando se muere y estudian la composición del cerebro tenía un daño en cierta parte orgánica y empiezan a ver como estos descubrimientos de las neurociencias y en el campo de la psicología, pues estos pacientes no son afectados por una cuestión orgánica y se empieza a hacer como ese estudio de por qué este grupo de pacientes están enfermos pero no sabemos qué les pasa, ¿no? Es algo nuevo, es algo nuevo, claro, es algo nuevo que se preste incluso para algo medio oscuro, como para algo medio oscurantista, ¿no? Hay una pregunta muy buena que elabora Freud, está en la parte 3 del texto que dice, ¿cuál podría ser, cuál podría ser, perdón, la naturaleza de la lesión en la parálisis histérica que por sí sola domina la situación con independencia de la localización, de la externación de la lesión y de la anatomía del sistema nervioso, ¿no? O sea, pareciera que esta parálisis histérica no tiene nada que ver con los otros cuadros de parálisis, ¿no? Es eso justamente. Entonces, ¿cómo abordas algo? Claro, Charcot dice que es una lesión cortical puramente dinámica o funcional, ¿no? O sea, Charcot, desde el punto de vista a lo mejor más médico, sigue sosteniendo que sigue siendo algo orgánico, 100%, ¿no? En el sistema nervioso. En el sistema nervioso. Y Freud lo contradice diciendo más o menos, bueno, no es que lo contradice, pero argumenta, claro, dice, en la autopsia entonces debería haber composiciones apreciables. Si Charcot dice que son lesiones corticales, bueno, entonces la autopsia debería parecer algo orgánico, ¿no? Sí, sí, sí. Y contra ese tercer grupo, digamoslo así, como de estas parálisis que no eran ni de las... Después le llama de representación. Sí, sí. No sé cómo lo traduce en ese texto, pero eso me voló la cabeza. O sea, que va a plantear que el concepto... O sea, como plantearlo. Bueno, la forma en la que tengo el concepto de mi propio cuerpo me puede afectar como para una dolencia. Tal cual. O sea, nuestro brazo, tú y yo, no significa lo mismo, como que sea la misma parte del cuerpo. Y cómo eso entra en cadenas asociativas con el yo, o sea, con la personalidad. Consciente, eso podría decir. Definir el yo con la personalidad, no, es muy vago, pero creo que no vamos a profundizar mucho en ciertas cosas porque... No, estamos empezando, estamos empezando, claro. Entonces, hay como una parte de nosotros que nos hace no tener asociación con nuestro propio cuerpo. Es como planteaba David Flores. ¿Cómo es un páncreas cachondo? O sea, no se puede... Claro, le estás poniendo... Sí, sí, bueno, es un dominio totalmente distinto, ¿no? Algo que me pareció sumamente la atención es que Freud... Traje hartas citas, traje hartas citas como para ir complementando entonces. Dice que la lesión de las parálisis histéricas será una alteración de la concepción, representación, como mencionaba, de la representación, de la idea del brazo, por ejemplo. La idea del brazo, o sea, simplemente es como que la lesión será abolición de la accesibilidad asociativa de la concepción del brazo. A lo mejor es un poco enredado, pero es simplemente un valor afectivo que tú le das al brazo. Y claro, está la parálisis en el brazo, orgánica. Pero esa es la idea, la representación de brazo, o de pierna, o depende, bueno, no sé, el grupo a lo mejor orgánico. No sigue todo un cuadro... Claro, hay asociaciones, pero las asociaciones son de ideas, como dice Freud, no son mentales, no son orgánicos. Claro, si se te paraliza el brazo, orgánicamente lo más probable es que tengas algo en la columna, algo así, pero no. En la histeria no se presentaba eso, no había nada... Solamente era vulgar, vulgarmente la idea. Entonces es un valor plenamente afectivo, dice Freud. En ese sentido de que, de la idea del brazo, acá en la traducción dice, voy a poner un ejemplo de la vida social. Cuando un súbdito es saludado por la mano del rey, su mano llega a tener como otro valor de representación afectivo, justamente eso. Que es la típica, no me va a lavar la mano. Claro, que dice eso, que no se iba a lavar la mano durante toda su vida, entonces el brazo pasa a otra serie de asociaciones, o sea, su mano con la que saludó al rey ya no va a ser igual que la mano con la que no lo saludó. Tal cual. El valor afectivo es eso que justamente planteas. Sí, las parálisis justamente parecieran... Freud empieza a darse cuenta que las parálisis están muy, muy relacionadas con un valor afectivo de la representación del cuerpo. Al cuerpo le damos ciertas representaciones, ciertas asociaciones, oye, me pasó algo en tal parte del cuerpo. Y claro, hay asociaciones de ideas, ¿no? Y hay un afecto en eso. Por eso pasa esto. Bueno, en un primer estado, en una primera instancia Freud dice eso. Claro, y creo que como un poco de contexto para, creo que entramos directo así como al tema de las parálisis. Sí. Creo que es importante mencionar que esto surge a raíz de las personas histéricas. Entonces, el funcionamiento psíquico de una persona con histeria es que todo lo va a cargar al lado del cuerpo. O sea, una mano puede adormecerse durante el día, pero cuando le preguntan a la persona qué le pasa, no sabe explicar qué le pasó. O sea, como qué es lo que sintió ni nada. Es como si el afecto justamente estuviera separado de la representación. Y las cadenas asociativas son invisibles. Exacto. No puedes dar cuenta por qué se te paraliza o te duele tal parte del cuerpo. Hay un afecto, sí. A lo mejor lo sabemos por esto mismo, ¿no? Pero, ¿cómo llegas a esas ideas asociativas? Porque cuando Freud justamente después interviene, lo primero que causas en el paciente y hasta el día de hoy lo puedes ver en tu clínica, me imagino, ¿no? También lo he visto de que alguna interpretación. Claro, hay de interpretación a interpretaciones. Pero la gente cuando escucha algo que es como develador, se podría decir, lo primero que hace es rechazarlo. Claramente, ¿no? Entonces, claro. Sí. Más adelante plantea eso, ¿no? Como justo cuando Freud le señala algo a un paciente, como se defiende diciendo que eso no tiene nada que ver. Sí, sí. Sí, sí. Y esta hermana, la paciente, la otra, la que no se va a casar, siente como deseos sexuales con la pareja de la hermana. Sí, sí. Entonces, esa idea es muy inaccesible. O sea, ¿cómo voy a desear esto? No es tolerable, claro. Entonces, al otro día no puede caminar. Entonces, no puede ir a la boda. Sí. Y esa idea no puede asociarse con otras ideas. Entonces, como que se deslinda de la mente o por decirlo de alguna forma como más compleja. O sea, hay cosas que prefiero no pensar, pero me va a doler el estómago si pasé un mal día y no le dije a la otra persona algo. Claro. No sé cómo. Pero lo que Freud hace es, ¿por qué? O sea, empieza a pensar que puede haber algo que no lo vemos a simple vista, ¿no? Que no tiene que ver, claro, ni con lo orgánico y que es en lo psíquico. Y lo psíquico es un mundo que todavía no conocemos. Claro. Entonces, el tipo empieza a sospechar de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y empieza a armar como teoría, ¿no? Sí, ahí empieza con lo que estamos aquí hoy. Sí. Y es muy interesante esto porque creo que regresar a Freud siempre descubres algo nuevo. O sea, de alguna manera yo había leído esto y ahora que le doy otra vuelta es como, wow, está más claro. Sí, claro. Se entiende un poco mejor. Y, bueno, yo quiero pasar al siguiente texto, al de algún caso de curación hipnótica. Habla de un fenómeno, lo voy a plantear así, como de un fenómeno que nos pasa a todos los seres humanos, que es el hecho de crear una expectación. No sé cómo lo plantea en la traducción de Amor Rortu. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Dale. Pero esa expectación tiene como dos fases, o sea, dos caminos. Una son los propósitos de mi vida, lo que quieres lograr, lo que alguien quiere, alguien desea y quiere conseguir. Y otro camino sería como algo malo puede suceder y puede tropezar. O sea, como que cuando estamos frente a algo así, existen estas dos posibilidades, ¿no? Y creo que estar de un lado o de otro define como nuestra personalidad o nuestro carácter, ¿no? Sí, sí. Y ante esa expectación, o sea, por ejemplo, dice, lo puedo poner como en mi caso, ¿no? O sea, de que a veces quiero hacer algo y tengo muchas ganas de hoy estudiar francés, pero resulta que no lo hago. Entonces parece como si yo mismo me estuviera como impidiendo lograr algo que yo mismo quiero. Claro, hay una parte de tu voluntad que quiere hacer algo. Exacto. Eso yo creo que es clave, justamente. Al final de ese texto, que bueno, vamos a llegar, después hay que primero dar contexto y demás, ¿no? Pero igual, al final del texto, justamente la paciente de Freud le dice algo así. Lo que más le daba rabia a ella, bueno, lo que más le daba coraje, enojo, es que eran síntomas, por así decirlo, contra su voluntad. Ella tenía una voluntad enorme sobre sus hijos, hacia sus hijos. Ah, en el caso de la madre que no puede amamantar a su hijo. Pero, ¿y qué es lo que pasa con los pacientes también? O sea, cuando... Bueno, vamos a hablar de ese caso, para ponerle el contexto. Empezamos con el... Es una madre que no puede amamantar a su hijo y resulta que todas las cuestiones orgánicas, como está 100% saludable. Sí, sí. Entonces, Freud no va a atenderla y... Que para esto Freud ya la conocía, o sea, es una paciente que conocía desde pequeña Freud. Y creo que en ese sentido decía que esa paciente estaba como que bien en todas las otras áreas de su vida, menos en esa. De hecho, dice... Siempre hay como algo en nuestra vida cotidiana en la que tenemos como cierto choque, ¿no? Claro. Sí, algo como un evento, cierto evento, situaciones también. De hecho, Freud dice que no tiene una herencia, no tiene fama nerviosa. Sus padres y eso, ¿no? Claro. No tiene una fama, por así decirlo, y Freud dice que es un misterio ocasional. Ok, sí, sí, sí. Y eso también te da, bueno, obviamente muchas coordenadas de la misma época de Freud, ¿no? O sea, vienen aflicciones nerviosas. Hoy en día, ¿quién te va a decir que tienes fama nerviosa? ¿O quién se puede considerar nervioso? La neurosis ya está tan instalada que, bueno, todos caemos en situaciones, medias crisis, ¿no? Al contrario, encontramos con una característica a alguien muy relajado, que pareciera que todos los problemas le resbalan, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya es como algo a resaltar. Pero en esta época, claro, era como todo un historial crítico que hacía también con la familia, ¿no? Con esto también la idea de Janet, que a lo mejor no lo hemos mencionado, pero Janet pensaba esto de que ciertos síntomas neuróticos, histéricos, venían de herencia, por así decirlo, congénito, ¿no? Freud, no, Freud se separa de esa idea y, claro, dice, no, me parece muy raro, esta mujer no tiene fama de no nervios. Y justamente porque Freud se da cuenta que no todo es hereditario, dice, entonces, ¿qué pasa con las personas que se vuelven así? O sea, como adquirido. Claro, claro. O sea, como, ok, sus padres están saludables, no son nerviosos, y de pronto el hijo no era nervioso, entonces pasa un suceso de la vida y que a partir de ahí se vuelve como nervioso. Y que justamente es lo que podemos escuchar en la gente, en la cotidianidad, o sea, la gente dice, no, es como, está traumado. Ah, claro, es una palabra muy común. Muy, muy, muy cotidiana, ¿no? Es que está traumado. ¿Traumado de qué? Traumado, claro. ¿Qué significa eso de estar traumado? Es verdad. Pero regresando a esta mujer, claro, contabas que es una madre que tuvo tres hijos, ¿no? Y a los tres hijos presentó ciertos síntomas. Y esto es sumamente curioso porque, a ver, de repente hay síntomas que son medios ambivos, ¿no? Que brotan o que van como sumándose, ¿no? Como con cierto carácter aritmético, ¿no? Una suma de sucesos, te van moldeando tu personalidad, qué sé yo, ¿no? Pero este caso es sumamente curioso porque nace el... Es una mujer normal, ¿no? Podríamos decir. Nace su primer hijo y cuando nace comienza inmediatamente estos síntomas, ¿no? Dolor en el pecho, no sale leche, excitaciones por las noches, estados alterados, nocturnos, insomnio y demás. Y pasan 14 días, aquí lo tengo, ¿no? Pasan 14 días y el niño es entregado a una nodriza y cesan todos los síntomas. O sea, cuando el niño ya no está, paran todos los síntomas de la mujer, ¿no? Y ahí, bueno, y aquí Freud es casi casi que evidente, algo tiene que pasar, ¿no? Y está muy interesante pensar eso con lo de las representaciones del cuerpo y del brazo. O sea, como, ¿qué representación tiene ese cuerpo de ese niño para esa madre? Sí. Y... ¿Y cómo lo hubiera tratado también alguien de la época? Digo, ¿por qué solamente...? O sea, son síntomas orgánicos. La mujer nunca dice, hoy odio a mi hijo. No hay algo consciente a lo mejor, no sé, lo que sea, ¿no? O tengo miedo de que algo le pase. Claro, claro, exactamente. Si no son, se manifiestan puras cosas orgánicas. No sale leche, me duele el pecho, no puedo dormir. Creo que eso es puntual, o sea, que hay como situaciones en la vida en las que quizás no somos conscientes de lo que sentimos y se refleja en nuestro cuerpo. O sea, yo siempre he pensado como un jugador de fútbol que se lesiona de un día para otro, es como algo debió haber pasado también como en su mente y en su estado de ánimo. Es como, no sé, o sea, algo del cuerpo siempre va... Y creo que esto es lo que estamos hablando, o sea, de cómo influye la mente y el cuerpo y cómo está entrelazado para el sufrimiento, ¿no? O sea, incluso dolores, las contracturas en la espalda, el estrés en el cuello. Eso es lógico, ¿no? O sea, todo el mundo va a hacerse un masaje y sale descontracturado. Y es como, viene alguien a terapia y habla de lo que le pasa y sale aliviado. Y no solamente en terapia, incluso con un amigo o con el taxista. O sea, como hablar de algo siempre libera. Claro. Pero el tema es que hay cosas que, como estas, de donde la madre tiene a su hijo y no dice que tiene miedo que le pase algo, o no dice que está preocupada porque quizás pueda ser una mala madre. Porque ni siquiera es consciente. Y todo lo refleja en el cuerpo. Exactamente. Se manifiesta como rechazo. Y es interesante lo otro que decías de la vida misma que está con todos sus afectos, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Nos vemos afectados constantemente por las situaciones de la vida, ¿no? El contacto con los otros y demás. Producen tensiones, no solo psíquicas en el sentido freudiano, sino también corporales. Entonces es común que después de a lo mejor llevar dos, tres meses trabajando a cierta intensidad empieces a contracturarte la espalda, ¿no? Exacto. Y tú dices, no tengo ningún problema de la espalda, ni soy viejo, ni nada. Es simplemente los afectos de la vida. O sea, la vida misma produce ciertas... Sí, ciertas tensiones, ¿no? Ciertas tensiones, claro. Como situaciones de la vida producen tensiones. Sí. Y ahorita, cuando decías eso, yo pensaba en Freud, como al final de los tres textos, plantea como situaciones y con cargas energéticas. O sea, como una noticia triste te puede quitar toda la energía del cuerpo, ¿no? E incluso después plantea que una conmoción de felicidad también puede causar como un infarto. ¿Y cómo eso se refleja en nosotros? Que no tiene, claro, no tiene que ser algo totalmente físico, orgánico, estar todo el día en cierta posición, o estar cargando cosas pesadas. No, no, no. También, como dices, son cosas también psíquicas, ¿no? Los afectos son psíquicos también, mentales, no sé, como podríamos plantearlo del lenguaje a lo mejor futuro. Vamos a empezar a hablar de esto, ¿no? Sí. Pero sí, totalmente. Y, bueno, esta mujer, claro, regresando al tema, nace su segundo hijo, tiene un segundo hijo, ¿no? Sí. Y los síntomas siguen siendo los mismos. Hay exacerbación de síntomas, bueno, dice Freud que esta mujer estaba destrozada por su ineptitud. Y ahí empezamos a ver como clave, a lo mejor, más que decir la estructura de la persona, cómo se posiciona respecto a estos problemas. Se siente inepta. Ok, es una primera coordenada. La propia percepción. Exactamente. La propia percepción es que se siente inepta respecto a sus hijos, ¿no? Tomando eso, tomando eso, o sea, cuando empecé a hablar de la expectación, que tiene dos caminos, como los propósitos de lo que alguien quiere cumplir, como quiero ser buena madre. Claro. Y, por otro lado, todas las cosas, todas las alternativas de lo que puede pasar. Es como una opción más obsesiva. Ante esa expectación surge una contra expectación. O sea, alguien quiere, alguien desea algo y tiene cierto propósito. Si es un neurótico y sufre como nosotros, va a crear una contra expectación que le impida alcanzar eso que desea. Tal cual. Eso que quiere hacer. Sí, sí. Y también, o sea, son como dos, pues sí, o sea, es algo que quiere alcanzar una cosa y otra cosa que trata de que no suceda nunca. Hay fallas. Hay fallas. Hay fallas en ese imaginario, hermano. Sí, o sea, como en esa lógica hay una falla. O sea, es como, entonces, si yo pienso que quiero hacer algo, realmente lo puedo hacer, lo hago, o como todo va, o sea, no todo va por el nivel de la conciencia, ¿no? Exacto. Tal cual. Entonces, empezamos como a perfilarnos por ahí. Y lo que quería también plantear es que en la neurosis, así lo noté como una definición, existe la desconfianza del sujeto ante el propio rendimiento. Que esto tiene que ver con la ineptitud que planteas del caso de la madre. Exactamente. O sea, como, y creo que esto sucede mucho en consulta. Y más allá que en consulta, en la vida personal de casi todos, ¿no? Es como, realmente podré hacer un podcast o realmente podré sostenerme sin mis padres o como... Claro. Todos tenemos como estas dudas, ¿no? Hay quien las tiene como más punitivas que otras. Y cada uno pone también su vara de qué tanto tiene que cumplir o funcionar o rendir, como acaba de decir. ¿No? O sea, yo tengo que rendir esto. Ajá. ¿No? Y esto a lo mejor, claro. Y uno también sabe, tiene una idea. Esto lo puedo hacer y esto a lo mejor. Quiero rendir esto, pero sé que todavía me falta mucho, ¿no? O está por muy bajo de lo que puedo hacer. Yo puedo hacer mucho más. Sí, y que creo que es como una propia evaluación. Exacto. Es una evaluación, tal cual. Como legítima, ¿no? Como así. No voy a reparar una computadora mañana porque no lo voy a intentar. Claro, no sé. No lo voy a intentar. Exactamente. Claro, también vienen con la lógica, bueno, de... Hay una lógica detrás de todo esto, ¿no? De cómo, hasta qué punto ponemos nuestras metas y no. Ahora, el deseo, bueno, ese deseo ya se guía por otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué deseamos? Eso ya, a lo mejor, claro, te puede salir un deseo de querer reparar una computadora, pero nunca has tenido nada que ver con la computación ni nada. Bueno, y tú dices, bueno, ¿por qué quiero reparar esto? Es muy raro, ¿no? Eso, pero sí, está en función a cierta lógica el rendimiento. Ahora, y ya a lo mejor adelantando un poco a otros textos freudianos y a mucho más de metapsicología, tópicas y demás, ¿quién decide o quién pone esa meta, no? Freudianamente después el tipo va a empezar a desglosar todo esto, ¿no? Pero primero sabemos que hay una parte consciente que se fija metas y hasta dónde podemos rendir. Eso lo sabemos. Ya hay fallas en eso. Alguien decía hoy, este, ¿cómo sé que realmente es lo que quiero? O sea... Gran pregunta. O sea, ¿cómo sé que realmente es lo que quiero? Y tendré que esperar alguna señal divina o lo voy a sentir. Y creo que eso es muy, muy filosófico, pero también como muy freudiano, o sea, como... O muy psicoanalítico, si lo quieres decir. Está en el epicentro del sujeto. Bueno, depende también de cómo planteemos el sujeto, ¿no? Pero está en el epicentro de la experiencia de la vida, también si nos ponemos filosóficos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sé lo que quiero? ¿Por qué quiero esto? ¿No? Y, o sea, creo que el querer algo tiene mucho que ver con nuestra propia constitución. Totalmente. De nuestra personalidad durante la historia de nuestra vida. Sí. Quiero terminar con estos apuntes que tengo porque ya recordé Lilo. Pero entonces estábamos hablando de una mujer que no puede amantar a su hijo. Entonces, lo que Freud va a plantear es que hay una disociación de la conciencia. O sea, hay algo... Que hay una idea que no puede pensar, digamos. O sea, que se puede equivocar o que tenga miedo de hacer algo al niño. O criarlo mal. O alguna idea ahí que no la deja... Que no la puede pensar ni siquiera porque está disociada. O sea, los grupos están en un grupo y los otros en otro grupo y no pueden haber una conexión asociativa. Consciente. Consciente. Después que la hay es otra cosa, ¿no? Claro, después de que se ponga... Directamente no se junta. Ajá. O sea, quizá la podemos armar nosotros, o sea, teóricamente. Pero como... Todos estos procesos no es que alguien elija. Ah, quiero disociarme de esta idea. No, no, no. Esa es otra cosa. Bueno, que también Freud muchas veces dice... Hay pacientes que... Bueno, que el tipo atendió y que decían... Este... Es un proceso de voluntad, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que el gran porcentaje de las personas no elige que disociar o que no. A lo mejor... Es un proceso inconsciente. Con suerte podemos saber que algo es repugnante o algo medio incómodo para nosotros y ahí queda, ¿no? Claro. Y eso es un proceso que está en las sombras. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces vamos a como para... Definir algo. La histeria va a tener más que ver con síntomas corporales. Claro. Son síntomas corporales, sí, sí. Hay algo que hablabas muy interesante de la voluntad. Dice Freud, no es que el paciente tenga una falta de voluntad, sino que hay una perversión en la voluntad. Exacto. Aquí tengo la cita de esta mujer, de hecho. A ver. Le dice a Freud, en el tercer hijo... Bueno, Freud a todo esto, el tipo practicaba la hipnosis. O sea, esto no es psicoanálisis todavía. El tipo hipnotizaba. Claro. Era la escuela de Jacob, de la Salpetrier, claro. El tipo hipnotizaba... Eran los inicios de lo que ahora es el psicoanálisis. Claro, Freud empezó neuro y la Salpetrier le cambió la vida y el tipo se empezó a interesar por esto. La cosa es que cuando funcionó, de hecho este es un caso que funciona con hipnosis. Bueno, al menos así lo relata Freud. Que el tipo la hipnotiza y en un estado... Que la hipnosis es un estado que no... Estados hipnoticos. ¿Cómo decía? Breuer, no eran oníricos, eran estados hipnoides. 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 Que no son estados conscientes. Que no son estados conscientes y aparte como puedes tener un acceso más a tus recuerdos. Claro. O sea, se amplía la conciencia. Tal cual. De hecho, justamente en este texto... Freud es bien poético también, para que lo lean en un tipo muy poético. Todavía no dice inconsciente, pero dice reino de las sombras. Y es una muy buena metáfora, como lo puedes pensar. Claro, esta mujer después de la hipnosis se cura y le comenta a Freud... Bueno, ya no hablaron más del tema, pero le dice algo muy interesante. Le dice, me daba vergüenza que algo como la hipnosis saliera adelante donde yo, con toda la fuerza de mi voluntad, resulté impotente. Y eso pasa en la clínica. O sea, para que un paciente llegue a psicoanálisis, a enfrentarse con su reino de las sombras, por así decirlo. Por algo que a lo mejor no quiere ver. O ni siquiera tiene ganas de hablar. La gente a veces ni siquiera tiene ganas de hablar. Porque otras cosas pasan, ¿no? La gente... Bueno, hay una entrevista muy buena de Alfredo Allenstein. No sé si la has visto de... No es que hace un psicoanalista. Habla de la voluntad y la felicidad, Alfredo. Un clip de cinco minutos. No lo he visto. Y muy bueno, muy bueno. Y el tipo dice, nosotros operamos cuando la voluntad falla. Claro. ¿No? O sea, tú quieres hacer algo. Oye, no puedo hacer esto. ¿Qué has hecho para... No, no, no. No he hecho nada, la verdad. Bueno, entonces empieza a hacer algo, ¿no? Empieza a moverte para lograr lo que quieres. No, es que no puedo. Por ahí que hay... Y ahí empiezan los conflictos, ¿no? No puedo porque, no sé, no me puedo levantar en la mañana. O porque, no sé, siempre que quiero hacerlo, siempre se atraviesa algo y termino haciendo otra cosa. Claro. Entonces ahí cuando la voluntad falla, ahí aparece el psicoanalista, ¿no? Pero para que la persona llegue a consulta, bueno, también pasa por... También la cultura y muchas cosas que vamos a seguir hablando, pero pasa por muchas etapas, ¿no? En esa cita que lees de Freud, que le resultaba... era impotente... Sí. Pues en la biografía de Freud plantean que Freud no era buen hipnotizador. No, era pésimo. O sea, era como... La técnica en ese momento para acceder a estos pacientes o a este tipo de casos era a través de la hipnosis. Claro. Entonces resulta que el que después va a fundar toda la teoría o que va a ampliar la teoría del psicoanálisis no era bueno hipnotizando. Entonces no puedo. Entonces al no puedo y que ahí viene como el problema de la voluntad, pues Freud se inventa toda otra técnica, ¿no? Exactamente. Como la asociación libre. De hecho, a esta misma mujer Freud la tuvo que hipnotizar... Bueno, tampoco es que la hipnosis sea una vez y ya, pero el tipo la hipnotizó dos, tres veces hasta que, claro... La primera vez al otro día seguía con los mismos síntomas, volvía a caer. Hasta la tercera vez a lo mejor ya ha sido un cambio, ¿no? Hasta el tercer hijo incluso ya como que pararon los problemas. Entonces, claro, Freud no era un tipo que le sabía... No era un mago, o sea, no era como que llegaba y... No, 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 nada que ver con eso. Pero eso le dio pie a que el tipo buscara otras formas de... otra búsqueda, por así decirlo, ¿no? Otra búsqueda. Es sumamente interesante esto, el camino de Freud. Tengo dos ejemplos de... que te vas a acordar ahorita que los diga acerca de la voluntad. Entonces, iba una mujer en un carruaje y de pronto suena un rayo y se asustan los caballos. Y fue como una experiencia muy angustiante para ella. Entonces, ella piensa que no debería de hacer ruido para no asustar a los caballos. Ok. Uno lo pensaba así, digamos. De pronto, después de ese evento, empieza con un tic. O sea, es como un chasquido. Yo me lo imagino así, ¿no? No sé si sea así, pero sí que hacía algo con la boca, ¿no? Sí, sí. Un chasquido. Entonces, tiempo después, su hija enferma y ella tiene que andar por la casa sin hacer ningún ruido. Entonces, resulta que involuntariamente... La hija estaba... Estaba dormida, estaba enferma y involuntariamente esta mujer hacía un chasquido. Claro, claro. Y como su propio cuerpo le jugaba en contra. O sea, en contra de su deseo de no hacer ruido, de pronto hace un tic. Es una mala jugada también de... Poli todavía el nombre que quiera, ¿no? Inconsciente, reino de las sombras, mi otro yo, lo que quieras. Pero es una jugada pesadísima de... Contra ti mismo. Contra ti, claro. Exactamente. O sea, es una... Qué hijo de puta, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero sí, tal cual. Y el otro caso era de un hombre que... Antes no sé qué onda, pero el amor cortés, que de hecho Lacan no estudia tan bien, no podía revelar como quién era la persona que amabas. Entonces era como un secreto. Ok. Y no voy a entrar en detalles, pero era este hombre que no quería que descubrieran que su mujer era la que amaba, se llamaba María. Entonces de pronto se le empezaba a salir como la palabra y no podía dejar de decir María. Algo así está como ese ejemplo. Pero a lo que voy es cómo a veces nosotros mismos tenemos dificultades como para controlar la voluntad de lo que queremos hacer. Sí, totalmente. Y eso en un estado consciente, pero no sé si has escuchado. Muchas personas me he topado, bueno, de adolescencia principalmente hasta el día de hoy, que por ejemplo en fiestas no beben por miedo a que les falle la voluntad, a que aparezca otra persona. Porque de alguna forma hay cierta conciencia, ¿no? Oye, cuando a lo mejor estoy en un estado alterado, puedo empezar a decir cosas o actuar de determinada forma que yo mismo tengo miedo de eso. Y que es parte de uno, por así decirlo. Ah, como si quisieras ocultarlo. Claro, como si quisieras ocultar algo, claro. Y que hay un miedo consciente de que, oye, en cualquier, no sé, no en cualquier situación, pero bajo cierto estado puede aparecer esto, ¿no? Y eso está bien loco porque, o sea, la cerveza o las drogas te llevan a otro estado como... Estados alterados, claro. Estados alterados que no podrías acceder como conscientemente. Y, no sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, hoy en día es más difícil no beber y no drogarse que consumirlo. Es como, de pronto, bueno, eso es mi opinión, ¿no? Es como, está más difícil estar en abstinencia que consumir drogas. O sea, no sé, o sea, es como, ¿cómo puedo llevar yo con, o sea, mi mente a otro nivel de creatividad o a otro estado sin necesidad de depender de nada? Sí, sí, sí. O sea, que a lo que voy es que no podemos decir que un accidente sea culpa del alcohol. Nada, claro. O sea, el alcohol no tiene ese efecto como... no es el mismo efecto en todos. O sea, nos podemos emborrachar o podemos drogarnos tú y yo y podemos tener un efecto completamente distinto de lo que ese estado alterado nos lleve. No es como... Claro, podemos... hay cosas a lo mejor en común, de sensaciones y demás, pero ¿hasta dónde nos lleva, claro? La voluntad, sí, bajo ese efecto. Claro, ¿hasta dónde nos alcanza la voluntad? Primero, porque estamos poniendo la voluntad en un tema a lo mejor como cuantificable, ¿no? Como si fuera igual todavía muy freudianamente como muy económico, ¿no? De que aquí es sobre todo voluntad y aquí no. Porque también está el otro extremo, ¿no? De que hoy a lo mejor, ¿por qué no pensarlo así también? Te emborrachas, te drogas y demás. Aparte de que hay todo un sistema y que es un estudio totalmente sociológico, ¿no? Este, capitalismo, la moderna y demás. Sí, sí, sí. También pensarlo de que, ok, yo consumo y hago esto para que no exista voluntad. Hay personas que le temen a la ausencia de voluntad y hay personas que buscan la ausencia de voluntad, ¿no? Sí, 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 como permitirse disfrutar a través de eso. Exactamente. Porque esas son personas muy rígidas. Exacto, tal cual. Sí, sí, sí. Hay un capítulo en el tomo 1 que Freud le dedica unas palabras a Charcot porque murió. Ya está muerto Charcot. Pero el día que murió Freud le escribe. Descanse en pasos. Y fue un gran maestro de Freud y creo que su trabajo ha ayudado como a las ciencias de la psicología y las ciencias médicas como a evolucionar enormemente, ¿no? Que hay algo muy loco, o sea, estaba viendo, bueno, estaba leyendo que Charcot empieza a ser un profesor muy renombrado y el gobierno francés pone todo a su disposición. ¿Ah, sí? Sí, sí. Él le pone un hospital, como una clínica para él, para que él contrate como su equipo de trabajo y vayan a operar ahí. Aparte le crea como una cátedra en la Universidad de Medicina. También daba en el Colegue de France, también daba cátedra. O sea, el Charcot y el gobernador de Francia en esa época eran amigos. Ah, ok, ok. Y no, entonces Charcot un tipo posicionado en el poder de Francia. Y todo el psicoanálisis, o sea, Freud y todos sus grandes actores siempre estuvieron rodeados de esa élite. Totalmente. Es que, bueno, es un tema también de época, absolutamente es un tema de época. A mí me parece curioso de lo que dices es que, claro, le prestaron estas facilidades, ¿no? Que comentas. Freud, cuando llega, bueno, Freud va a la Salpetrier con una tesis, ¿no? Buscando una tesis, o sea, una investigación becada por la Universidad de Viena. Y el tipo busca... Aquí lo tengo. No, no, en tantas páginas no. Bueno, es una tesis sumamente específica sobre cuestiones, algo de la infancia, infantil, pero orgánicas. El tipo va a investigar cierta afección, cierta parálisis en el cuerpo, ¿no? Ok. Llega, y claro, el tipo se da cuenta de dos cosas, de la Salpetrier. Que hay mucha cantidad de personas con síntomas histéricos, más que en Viena. Y lo segundo es que estaba Charcot, y Charcot ya era un tipo que estaba atendiendo, un capo total. Atendiendo ya la histeria, este, y proponiendo cosas, cosas nuevas. O sea, un tipo estaba en la vanguardia, ¿no? Entonces la histeria no, claro, la histeria no está descubierta por Freud, nada que ver. La histeria ya estaba, este, muy documentada, muy documentada en la época. Sí, sí, sí. Pero Charcot era un tipo que estaba innovando, ¿no? Entonces es curioso esto que dicen, ¿no? Y justo innova, o es mi... A lo que yo entiendo es que Charcot era un tipo que todos los días se enfrentaba con pacientes que nadie le podía dar una explicación nosográfica. O sea, no podían decir por qué estaban los síntomas ahí. O sea, como decir, ok, tienes una fiebre, entonces tu cuerpo está con mucha temperatura y tus niveles de sudoración, cualquier explicación, o sea, eran como los no diagnosticados, o sea, nadie sabía, los locos, ¿no? Como esos que estaban ahí en la clínica y llevaban meses sin... No había un cuadro específico. No había un cuadro clínico para sus pacientes. Entonces hay una frase que dice como que es aventurado o es bendecido, no sé cómo lo dice, la persona que todos los días se expone ante lo desconocido. Y ante lo desconocido pueden como encontrar algo nuevo. Claro. Como un descubrimiento, ¿no? Es como que es mejor descubrir la luz y... Nada, o sea, algo que no existía, de pronto lo descubres y... Ha de ser muy chido eso, ¿no? Y muy difícil también. Muy difícil también. Es interesante esto de Charcot. No sé si este texto está escrito en francés, porque bueno, Freud también era una máquina, el tipo hablaba como cinco idiomas. Sí, sí, sí. Bueno, él va con Charcot para traducir el francés al alemán. Ah, sí, traduce una obra, justamente, claro. Traduce una obra. Y hay algo muy curioso que cuando Freud le escribe esta carta a Charcot, o sea, es un amigo de él, un maestro, pero teoriza, o sea, está exponiendo como todo el aprendizaje que pudo abstraer de él, de su estancia con él. Entonces él plantea que una persona sana, así, después entraremos como en estas polémicas... En los parámetros de la sanidad. Ajá, pero en ese contexto, una persona sana, aquejada de algún dolor, cuando se le preguntase que por qué le dolía tal cosa, no sé, por qué estás tan triste, esa persona puede decir, porque hace tres años murió mi hermano y hoy cumpleaños, entonces me siento triste, ¿no? Le puede dar una explicación verbal, o sea, puede ponerlo en palabras. Entonces, una persona histérica de, por ejemplo, alguien deprimido, ¿no? Es como, ¿pero qué te pasa si no te ha pasado nada? Y no sabe por qué, o sea, ignora la causa de su padecer. Claro. Y justamente es como lo que planteamos al principio de la disociación de la conciencia. O sea, hay algo que me está pasando en mi cuerpo, pero no tengo idea de dónde viene. O sea, como la mente puede afectarnos 100% al cuerpo. No hay ninguna idea que, justamente con esto de las asociaciones, ¿no? No hay ninguna idea que llegue al porqué del síntoma. Y es interesante esto que quedan como, no sé si la salpetría, pero, porque la salpetría era vanguardia, ¿no? En esa época, pero que quedaban ahí estancias largas los enfermos. Y los sometían a cosas bárbaras, ¿no? Estos baños de agua fría, ¿no? Estos encierros. Extirpaciones. Extirpaciones. O sea, eran cosas brutales, brutales. Todo el poder médico, justamente. El saber y el poder médico, ¿no? Que creo que Charcot es lo que empieza. O sea, imagínense, esos pacientes que no sabían qué más darles. No sabían qué tratamiento ofrecerles. Entonces experimentaban ciertos tratamientos muy medievales, ¿no? Sí, totalmente. O sea, electroshocks, baños de agua fría, lo que acabas de decir. Y Charcot empieza a darle un lugar a esos pacientes. Como un lugar, incluso, en su estancia hospitalaria, ¿no? Es como, ah, no es lo mismo decir que esos pacientes, no sabemos qué les pasa, es decir, sufren de una histeria. Y hoy en día, Alonso, por ejemplo, esto mismo, ¿no? Que, claro, no existía el psicoanálisis, ni siquiera las terapias sí. O sea, no había ningún tipo de terapia psicológica, ningún abordamiento avanzado, bueno, como hoy en día, ¿no? Para qué decir. Pero, claro, estas personas llegaban con estos síntomas, con todos estos cuadros que no eran, que ni siquiera eran cuadros porque no, se salían de todo cuadro, claro. Y hoy en día, ¿qué pasa? O sea, una persona con estos problemas. A lo mejor ya no vemos este parálisis tan como en esta época, ¿no? Pero el que las puede ver, las puede haber, ¿no? A lo mejor, claro, la misma época va produciendo síntomas nuevos. Pero, ¿qué hacemos, no? ¿Qué pasa si lleva una persona muy hipocondriaca al médico, hoy en día, al hospital? El médico fácilmente le puede decir, ¿no? Mejor, yo creo que tu tema es más psicológico, ¿no? Claro. No, la terapia. Sí. En esa época era brutalidad máxima. Sí, o sea, como que el médico te mandaba como psicólogo era impensable. No, impensable, no existía toda esta disciplina, ¿no? O sea, hoy no todos los médicos lo hacen, ¿no? Pero la mayoría, bueno, no sé los que conocen. La otra que te pueden hacer es drogarte hoy en día, ¿no? Que es como una otra alternativa. También. Entonces, el paciente sano o la persona sana, perdón, la persona sana puede hablar de lo que le está pasando y el histérico ignora lo que le pasa. Sí. Y justo es porque hay una representación intolerable. Sí. O sea, de algo que no quiere darse cuenta. Entonces, como que la mente funciona, o sea, era como que jodida es la falla esa de voluntad, ¿no? De quiero hacer algo, no puedo. El que yo no sepa nada de esto que me pasa y no pueda oponerse ante esa especie de energía que te hace sufrir. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero hay una idea por la cual sufrimos que no sabemos cuál es la razón, cuál es la causa. Porque no queremos saber. O sea, es como algo así. Sí, sí. Conscientemente hay algo que produce un choque con nosotros mismos. Y aquí otro tema. Por ejemplo, hablabas, antes de empezar a grabar, hablabas de esta experiencia de ayer que tuviste con el personal de la basura, ¿no? Recoge, ¿no? ¿Hasta qué punto uno se adjudica cosas intolerables como propias? También. ¿No? Porque algo puede venir de afuera. Tú puedes ver algo, no sé, Nietzsche vio un caballo y se volvió loco, ¿no? ¿Hasta qué punto te choca con... ¿Hasta qué punto te lo adjudicas? ¿No? No un grado psicótico de que andar todo perseguido y adjudicarte todo narcisísticamente. No, no, no. Pero ¿hasta qué punto? Hay un montón de situaciones afuera. Pero ¿por qué hay algunas que te afectan y otras, no? Sí, o sea, como si todo lo malo que sucede fuese tu culpa. Claro. Y claro. Y tú te lo echas en el hombro, ¿no? Y dices, no, esto. Y ahí se vuelve intolerable. Y está el otro extremo donde quizás sea tu culpa, pero te resbala y... Exactamente. Y es como despreocupado de las cosas que ocasionan, ¿no? Exactamente. Es sumamente curioso eso. ¿Hasta qué punto adjudicamos ciertas cosas que nos parecen intolerables? No porque a lo mejor en sí sea intolerable, sino porque si viene de nosotros, ahí es intolerable. Pero si se lo ponemos a un otro, tal vez no. Claro. Y está bien. Como es mejor, es más fácil ver la paja del ojo ajeno que... Tal cual. ...que el propio ojo. Tal cual. También hay algo que quiero rescatar de este texto que Freud le escribe a Charcot. Charcot fue prácticamente plantear como que lo que hizo Charcot fue quitar la explicación religiosa de las enfermedades, que no sabían de qué, por qué eran. O sea, imagínense todos esos pacientes que iban a la clínica y no sabían qué tenían, pues estaba endemoniado, estaba poseído. Entonces lo que hace como toda esta teorización de la disociación de la conciencia y todo esto que hemos hablado, era como quitarle el lugar de la religión y empezar a introducir la psicología. Claro. Claro. Y hablábamos acerca también de que quizá ahorita ya no hay tantos parálisis como antes. Sí, es sumamente raro ver a alguien con... Pero Charcot decía, en todas es la misma neurosis. Y empieza, o sea, que quizá no sea el mismo síntoma, pero es la misma neurosis la que produce esos síntomas. Sí, sí. Y aquí plantea la cuestión de la novela familiar. O sea, que era por herencia. Aquí ya no voy a ser tan certero en esto, creo que es algo que estoy como entendiendo. Sí. O sea, esta idea, no sé si es Charcot la que lo dice o es Freud con lo que aprendió de Charcot. Y me explico cómo decir, fue... ¿A quién adjudicárselo? Ajá, ¿a quién adjudicarle? No, no hay alguien. Lo escribió, al final de cuentas, ¿no? Sí, sí. Quizá Charcot no lo escribió así, pero Freud lo escribe así. Y que ojo, aquí recordad que Freud toma, o sea, Freud sí es un género y demás, pero el tipo se toma de un montón de autores. También. O sea, el inconsciente, la pulsión, son temas que a lo mejor el tipo los empieza a ensamblar, pero ya estaban. Ya estaban hechos de alguna manera. Sí, sí. Empieza a desarrollar la idea de que no todo es herencia. O sea, que una histeria, una enfermedad nerviosa, no puede ser nada más herencia, sino dónde está lo adquirido. Y empiezan a hablar de la novela familiar. Sí. De cómo en la familia y en el ambiente existen agentes provocadores, así lo menciona en el contexto que lo tiene en francés, que digamos, al entrar en contacto con esas situaciones, de esos agentes provocadores, puede causarte algún trauma. Sí. Porque en esta época estamos como más pegados al trauma. ¿A quién le recae el trauma en esa novela, no? Bueno, en ese eslabón de personas, ¿a quién le recae el trauma también, no? Es sumamente interesante pensarlo. Claro, Freud lo está abordando de esta forma, de la mano de Charcot, ¿no? Este, despegándose un poco también de Janet, que, bueno, Janet decía esto de que era herencia, pero una herencia hereditaria, ¿no? Congénita. Sí, sí. A lo mejor esto empieza a ser algo más simbólico, ¿no? Es que todavía no se, no se, no se desilvana bien. Porque Freud empieza a hablar, es curioso, hoy en día qué tanto decimos, este, qué tanto dices que la familia es un paciente nerviosa, o tiene historial nervioso. Yo creo que es muy difícil, al menos hasta muy avanzado en el caso tal vez empieza a concretar ciertos puntos, ¿no? Pero Freud lo primero que dice en sus casos es, este, venía de cierta herencia nerviosa. Su hermano padeció de esto, su mamá padeció de esto, ¿no? Y eso está muy interesante porque, por ejemplo, yo en mi clínica no conozco los familiares de mis pacientes. Claro, hasta que te hablan, o hasta que le preguntan. Hasta que me hablan de ellos. Exacto. Pero en esa época, Freud era amigo de la familia. Sí. Era como que iba con tu padre a tomar cerveza o a tomar una carnesada, no sé qué hacían en esa época. O ya atiendo a mi hijo. Y atendían al hijo y te conocían desde hace 15 años y era como, tenía como, era un médico de cabecera, ¿no? Y el tipo ya venía, claro, con toda una idea de cómo, claro, lo más probable es que conocía a la persona desde muy pequeño, de cierta edad, ya lo conocía antes de que se acostara en el diván, ¿no? Pero ya venía con toda una idea de cómo funcionaba su familia, qué problemas tenían, qué problemas no habían, ¿no? Entonces, eso también influía mucho, yo creo, en Freud, en estos escritos, ¿no? Para tener una idea de cómo abordarlo. Sí, en esta época Freud iba a las casas a atender a las personas. Sí, sí. O sea, no venían a un consultorio como tal. Y creo que en Europa es así todavía. O sea, el médico general va a la casa. Y sí, bueno, ahora sí hay como consultorios, pero antes no. Hay un tema todo histórico ahí de la sanidad, ¿no? Bueno, me imagino que es como para preservarlo, el higiene y demás, o para evitar contagios, tal vez puede ser, ¿no? No sé, pero puede ser. Es curioso porque aquí, bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, no es así. Sí, qué interesante lo otro también, esto mismo. Qué tanto aporta y qué tanto también le resta un poco a Freud, o qué tanto lo ciega a Freud. Porque hoy vas a un consultorio y te atienden 10, 15 minutos, ya seas de forma psicológica o física, ¿no? O sea, el doctor no te conoce, ¿no? A menos que, claro, tengas un doctor de cabecera, ¿no? O lleves ya mucho tiempo en terapia, no sé. Pero hoy en el mundo ya las relaciones ya no son como estas. Entonces, también abordarlo a Freud de una mirada histórica. Que no es algo nuevo, o sea, estamos diciendo cosas repetidas, pero siempre tener en cuenta eso, ¿no? ¿En dónde estaba parado Freud? ¿Con qué tipo de personas? Atendía la burguesía también. Sí, la policía. No veía, exactamente, no veía problemas del proletariado de Viena del final del siglo XIX. Sí, como no era un paciente que iba al diván y decía, y fíjate que no completo con mi dinero. Exacto, de hecho, Freud habla sobre el proletariado en algún punto, en algún texto habla de que son las personas que no tienen tiempo, por así decirlo, para enfermarse psicológicamente. No tienen, que viven, o sea, igual le estoy mintiendo, ¿no? Acordando un poco que no tienen esta clase de problemas que atendía Freud, que están tan ocupados en trabajar que no, esto no, no le pasa a Dios. Sí, es bueno.